Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois, en una familia de escasos recursos que luchaba por mejorar su situación económica. Desde muy temprana edad, Walt, rodeado de plantas y animales, comenzó a interesarse por el dibujo y la caricatura, las cuales vendía. Desde joven, tuvo claro que quería dedicarse a la animación y junto a su gran amigo y socio, iWorks, hicieron su primer corto animado. Posteriormente, después de tocar puertas sin respuesta en muchos estudios de animación, Walt decidió crear el suyo, donde daría vida al famoso ratón Mickey y del cual haría su primera película sonora, Mickey, Willy en el barco de vapor. En 1937, Walt incursionó en los largometrajes animados, siendo Blancanieves y los Siete Nanitos el primero en la industria. Disney agregó profundidad de campo y color a sus animaciones, innovando las técnicas y llamando la atención de todos. A pesar de ello, la producción era tan cara que Disney terminó endeudado. No fue hasta los grandes éxitos de Bambi y Dumbo que la empresa de animación logró establecerse con miles de trabajadores. Durante la Segunda Guerra Mundial, Walt realizó diversas animaciones propagandísticas para el gobierno estadounidense. En 1964, Walt vivió una importante oportunidad en la televisión para difundir sus contenidos, por lo que realizó su primera película con actores, Mary Poppins. En 1955, abre las puertas del Parque de Diversiones Disneyland en California, donde recreó el pueblo donde creció y del que diseñó hasta el último detalle, con la intención de que sus visitantes vivieran en carne propia el mundo que creaba en sus películas. Walt Disney es reconocido por sus grandes aportes a la animación y por creer en esta como un género cinematográfico antes que nadie, lo que dio como resultado películas de gran valor artístico como Alice en el País de las Maravillas y Peter Pan. Con información de Frida Falcón, Notimex.